Los simpatizantes de Bronson hicieron fila para conseguir sitio, para ver la audiencia pública de libertad condicional desde un tribunal de Londres. La sesión en sí se llevó a cabo en la prisión de Bronson a 96 kilómetros, pero la distancia no disminuyó el impacto de la evidencia a menudo colorida de Bronson. Al describir su larga vida en prisión, dijo, he comido más gachas que ricitos de oro y los tres osos. Sobre su violencia, me encantan las peleas, ¿a qué hombre, no? Sobre su trato humillante, si fuera un perro, tendría la RSPCA de mi lado. Sobre tomar como rehenes a secuestradores de aviones en prisión, cero remordimientos, no tengo compasión por terroristas. Después de 11 secuestros en la prisión, muchos asaltos y protestas en los tejados, Bronson dijo que había cambiado de actitud. Quiere ser liberado o al menos trasladado a una prisión abierta. Antes de la audiencia, Bronson envió una postal a Sky News de una calle ordinaria de Londres, La Libertad para Él. Instó a la Junta de Libertad Condicional a mostrar compasión por su anciana madre. Es el sueño de su vida, escribió él, verme libre y feliz. Creo que Charlie habló desde el corazón, ya sabes, y no tenía ninguna pretensión, creo que consiguió ser el mismo, por supuesto. Y lo expuso todo al panel, como tanto quería ser, ya sabes, alguien que está reflexionando sobre lo que ha cumplido en 48 años. Y ahora quiere salir y ver a su madre, ya sabes, y volver a asimilarse en la sociedad. Bronson fue encarcelado en 1974 por robo a mano armada y los ataques violentos contra el personal de la prisión y otros reclusos lo han mantenido encerrado desde entonces. Pasa mucho de su tiempo en unidades especiales de seguridad. En un mensaje de voz desde la cárcel el año pasado resumió su desesperación. Nunca he asesinado a nadie, nunca he violado a nadie. ¿Por qué estoy en la cárcel? La Junta de Libertad Condicional tiene que decidir si Bronson permanecerá encerrado por la seguridad del público. Su administrador de la prisión le dijo al panel de Libertad Condicional que está progresando en su comportamiento. Bronson dijo que se ha rehabilitado a través de su arte. Se ha mirado en el espejo y se ha dicho a sí mismo basta, ya es suficiente. Sus partidarios estarán en la corte un segundo día para escuchar las pruebas de los psicólogos y el personal de Libertad Condicional. Martin Bronson para Sky News.